Ni héroe ni villano, Ángel Reina no fue la cereza del pastel en el Azteca. Se llegó al Clásico Nacional y uno de los jugadores que la afición azul crema más recriminaba era Ángel Reina, el enemigo número uno dentro de las canchas. Las miradas estaban puestas sobre él, pero Ángel tenía pocos toques con el balón. La afición americanista no perdonaba la traición y en cuanto tenía el balón, los sabucheos no se hacían esperar. El número 10 de las chivas ni siquiera hacía el esfuerzo por tener el balón, la media cancha era su zona de confort. Pero para hacer honor a su apodo, el Pleititos, recibió su tarjeta amarilla al minuto 5 del segundo tiempo. Caminaba cabizbajo y desanimado por no poder convertirse en el héroe de las chivas. Para Tiempo Real, Saritzi Soso.